Salta el día, el saber, si te pierdo, pues cada mañana yo me alegro, si te veo, hay amor, hay amor, hay amor. Porque yo soy parte tuya, entendemos las miradas, porque tu amor y la mía, miras en la distancia, somos tu amor, ten un amor, sabes que te voy a amar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.